Nacim Bene, si lo digo bien. Marcelo, ¿cómo le va? Buenos días. Rafael Atencio y Sol Luna, desde Multimedio Unlar en La Yeja. Los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Rafael, Luna, bueno, muchas gracias por llamarme. Y sí, el apellido está perfecto, está bien dicho. Le hago la corrección yo con mi nombre. Sol Luna, por las dudas. Ah, perdón, Sol Luna, perdóname. Son dos astros juntos, Sol y Luna, pero bueno. Marcelo, hacíamos la introducción, digo, en este plan de trabajo que vienen desarrollando ustedes. Y aprovechando justamente que ayer se conmemoró el día de la alfabetización, esto de trabajar con escuelas de frontera. Sí, sí, sí. Sin duda, lo que recién estaban ustedes diciendo, lo importante que es la alfabetización. Porque, a ver, sin escuela funcionando, sin una educación que le brinde a los chicos oportunidades, es muy difícil que uno pueda pensar en progreso. Es así de sencillo. Y también, fíjate, que hay comunidades como las que viven en la frontera que a veces están alejadas absolutamente de todo. Y se les hace muy, muy difícil llevar adelante una tarea educativa y aún así la realizan. Fíjate, nosotros en muchas de las escuelas, que después terminan siendo escuelas de ACA, hemos, por ejemplo, llegado al lugar que nos habían dicho y estaba el maestro dando clase abajo de una planta con los chiquitos sentados. Esa era la escuela. O construcciones de madera con endijas, viste, por donde pasaba el viento, si se caía algo quedaba en el piso. Realmente, o sea, realmente había que valorar muchísimo el esfuerzo que hacían esos maestros y maestras para llevar adelante la educación hasta esos lugares. Y la idea un poco, esto nació, si me dejás por contextualizar un poco qué es la Asociación de Clubes Argentinos de Servicios, esto nació en el año 1982, esto a raíz del conflicto de Malvinas, que un poco también nos une con eso, muchos socios que eran antes del de Rotary, de Leones y de otras instituciones, se separaron y formaron clubes argentinos de servicio. Y como meta pusieron una obra que era puntualmente una obra nacional, que fue construir escuelas de frontera, porque eran los sectores que más carencia vi, y que más necesidades había para poder llevar la educación hasta las fronteras de la patria. Y eso que parecía un proyecto, pero totalmente osado, porque realmente lo que llevamos adelante, más allá que ahora con el tiempo se fue sumando la ayuda de fundaciones que nos dan una mano y otras instituciones, en ese momento se hacía todo a pulmón, hoy también se sigue haciendo, pero con esta ayuda que te digo. Y así todo empezamos ese camino en Pueblo y Lía, en Misiones, la primera escuela, la número uno, construida en un lugar donde no había nada contra la frontera con Brasil. Hoy alrededor de esa escuela, no sólo por el tema educativo, sino toda la comunidad que se fue creando en torno a esa escuela. Hoy hay una plaza, hay casas, la última vez que fui para esa zona, es impresionante, se fue creando como todo un poblado alrededor de la escuela. Y eso nos da la pauta de la importancia, que es muchas veces tener una escuela ubicada en un lugar estratégico, no sólo para la educación, sino también para el crecimiento de esa comunidad. Bueno, esa realidad la hemos replicado en 20 escuelas a lo largo de estos más de 40 años, y además dos ampliaciones, nosotros decimos ampliaciones porque son dos escuelas más, o sea, podríamos decir que son 22 obras de escuelas. La última fue un jardín de infantes que se hizo en Montecasero, en Corrientes. Bien. Vos, Marcelo, hablabas recién de los ingresos, de aquellos que colaboran. Imagino que, bueno, sin duda esto también hace que sean sólo privados, o el Estado también interviene de alguna manera en la colaboración para con ustedes. ¿Nos podés explicar un poquito cómo es ese sistema? Sí, sí, sí. El Estado, la forma de intervención que tiene el Estado es porque nosotros, obviamente, cuando nos acercan a alguna inquietud, a algún lugar donde pueda llegar a existir una necesidad para construir, o a lo mejor reformar, como te digo yo, de pasar de ser una construcción de madera, una construcción de ampostería, nosotros obviamente nos tenemos que acercar con el gobierno provincial, con el Ministerio de Educación, ver los parámetros de construcción que ellos tienen, nos acercamos con ellos, y muchas veces, pero depende obviamente de cada lugar, no es que lo exigimos, muchas veces colaboran, con decir, mira, nosotros vamos a tratar de todo lo que es la parte de movimiento de suelo y tal cosa, a veces los municipios colaboran con mano de obra, pero no es siempre así, pero bueno, han colaborado en muchas de las escuelas con darnos, aunque sea una mano, en el tema de lo que es maquinaria. Claro, el trabajo en el territorio sería, en definitiva. Exacto, y después, bueno, todo lo que es el financiamiento de la obra se hace con capitales privados, las actividades que realizan los clubes para juntar los fondos, con donaciones que también nos hacen las personas que quieren colaborar con la construcción de escuelas, que ya por suerte cada vez más gente nos va conociendo a lo largo de estos 40 años, y una vez que se termina la escuela, que esto es importante, por eso nuestro contacto permanente con el Ministerio de Educación de cada provincia, una vez que se termina la escuela, se dona a la provincia, o sea, la escuela pasa a ser provincial. Y el personal que trabaja en esa escuela también depende, en este caso, de los ministerios de educación de cada una de las jurisdicciones. Exacto, por eso nosotros hacemos un convenio previamente, por el cual después la provincia se compromete a dotar de todo lo que tiene que ver con el mobiliario, con el material educativo y además, obviamente, los cargos docentes que se necesiten, ¿no? Fantástico. Ahora, Marcelo, decías que la primera fue en Misiones, la segunda, por lo que veo en la información, fue en La Rioja. Sí, sí, fue en Villa Unión. Para que la gente se ubique, está por la ruta 76, como yendo a Villa Unión, antes de cruzar la ruta 40, yo estuve hace poquito por ahí, es lo que creo de la escuela, si mal no recuerdo, es la escuela provincial 209. Y bueno, ahí también fue la segunda que hicimos ahí. Y bueno, con muchísima alegría que las personas, por ejemplo, que donaron, que es la familia francés, que donó esas tierras para que se haga ahí una escuela. Ah, el terreno donaron ellos, bien. Claro, exacto. Después, bueno, nosotros, obviamente, esa escuela se donó a la provincia. ¿Y siempre es la misma metodología, Marcelo? Digamos, alguien dona el terreno, después ustedes se encargan de la construcción y después eso, de alguna manera, es donado a cada una de las jurisdicciones. ¿Es siempre el mismo sistema? Sí, sí, siempre, claro, siempre nos manejamos de esa forma, porque primero, nosotros lo que hacemos es una parte primero de tipo logística, de ver cuál es la comunidad educativa del lugar, más o menos la matrícula de chicos, las necesidades que hay, y además todo lo que tiene que ver con el tema, para evitar después problemas, porque si no juntaríamos problemas, todo lo que tiene que ver con el tema del inmueble donde se va a construir. Si eso, por ejemplo, es un inmueble que está en el medio de algún litigio judicial, o es algún problema que está, por decirlo, hablando rápido, flojo de papeles, nosotros sabemos que lo que vamos a construir es un problema, entonces lo que tratamos es, o que la provincia, que ahí también interviene la provincia, nos trate de dar una solución, o directamente, bueno, nosotros hacer todo un relevamiento para ver si es privado, no hay problema, porque la persona que lo dona, lo dona con la intención, entonces simplemente le pedimos que hagan una donación formal para que eso después se pueda construir sobre el terreno y hacer la escuela. Muchas veces ya hay escuelas ahí funcionando, como nos pasó en Corrientes, en la última hicimos el jardín ahí, entonces ya el predio ya era provincial, porque ya se había donado en su momento. Entonces, bueno, pero siempre hacemos un relevamiento previo, porque no queremos después que eso se convierta en un problema, porque cuesta muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero construir una escuela, y queremos que eso sea útil, y que esté ubicado en un lugar, por ejemplo, que pueda servirle para la comunidad del lugar y las que estén cerca para que también puedan utilizarlo. O sea, hay todo un montón de cuestiones que ya con los años fuimos aprendiendo y que tratamos de llevarlo de la mejor forma posible para que sea útil esa construcción. Ahora, Marcelo, de los 20 establecimientos, todos quedaron finalmente constituidos en la órbita de las provincias sin ningún tipo de inconvenientes, ni colisionando de alguna manera, tal vez con el armado educativo de cada una de las jurisdicciones. No, no, nunca tuvimos ningún inconveniente con las provincias, al contrario. Todas se donaron a las provincias, son las provincias las que llevan hoy en día todo lo que tiene que ver con la actividad. Lo que nosotros sí dejamos, más allá de que las provincias llevan adelante dentro de su política educativa, que nosotros ahí no intervenimos, obviamente, pero sí lo que hacemos es un apoyo externo como un padrinazgo de las escuelas que nosotros mismos construimos todo el tiempo. O sea, es constante. Nosotros tenemos... O sea, no se desligan, digamos. No es que pasa a la órbita de las provincias y de pronto ustedes quedaron solamente en la donación de la escuela. Las apadrinamos con un programa que es el Programa Nacional de Asistencia de Escuelas, que es el PRONAEF, que, bueno, se mandan a través de, por ejemplo, la Fundación Adriani, nos manda todos los bultos, los paquetes que se llevan para las escuelas. Los directores se encargan de recibirlo y después llevarlo hasta la escuela. De acuerdo a los pedidos que ellos nos hacen, muchas veces necesitan cuestiones. Una vez se mandaron botitas para lluvia, porque los chicos no podían llegar los días de lluvia. Bueno, así un montón de necesidades que se van cubriendo. Y otra cosa que es muy importante, que eso se hizo desde hace muchísimos años, es el tema del programa de becas. Nosotros también tenemos un fondo especial, que es un fondo de becas, que a lo largo del año vamos ahí en ese fondo depositando donaciones de los clubes, de donaciones particulares, todo eso se va creando un fondo. Y en alguna época del año nosotros lo que hacemos es enviar ese dinero a cada uno de los directores de las escuelas nuestras, para que lo puedan dar en becas, para que los chicos puedan estudiar o llevar adelante sus estudios, cubriendo las necesidades que puedan cubrirse. Cada vez sabemos que a veces las cosas están mucho más caras. Y obviamente todos los directores siempre nos mandan después un contrarrecibo con todo lo que viene, a dónde se llevó todo ese dinero, dónde se investió, a qué chicos se dieron, todas esas cuestiones. Nos mandan fotos, agradecimientos. O sea, hay un constante ida y vuelta con eso. Y vos fíjate, este año, por ejemplo, para que te des una idea, se entregaron 1.879.000 pesos en becas, repartido entre estas 20 escuelas. ¿Y hay algún requisito especial para poder acceder a las becas? ¿Eso quién lo determina, digamos? ¿Lo determinan ustedes o lo determina la escuela en función de las necesidades del territorio, por ejemplo? Claro. Normalmente nosotros, la guía puntualmente nos la dan los mismos directores, porque son chicos que de la primaria van a pasar a estudiar en una secundaria, que a veces se complica. Algunos que nosotros tenemos escuelas, dos escuelas secundarias también construidas, y también nos dicen, bueno, algunos chicos quieren después seguir estudiando en la universidad. Y nosotros tenemos, por ejemplo, hace poquito nos mandaron también una carta de agradecimiento a una chica de una comunidad guaraní, que está ahí en la aldea Perutí, en Misiones, que, por ejemplo, empezó a estudiar un curso en la universidad, gracias a todo el tema del apoyo, las becas, se van dando algunos chicos que piden específicamente, que han estudiado en las escuelas, becas universitarias. Bueno, eso se evalúa por parte de la dirección de becas y se los va también asistiendo. O sea, es un trabajo que se hace con bastante puntillosidad, por decirlo. La gente que se encarga de eso, si bien es todo a Don Orem, le dedican muchas horas para que eso se haga de la mejor manera posible y que puedan optimizarse los recursos, los pocos recursos que a veces pueden lograrse, optimizarlos para que sean beneficio de esa comunidad. Ahora, Marcelo, ¿tienen pensado construcción de nuevos establecimientos ampliándose a otras provincias o todavía no avanzaron en eso? Mira, nosotros tenemos todo el arco que va desde Entre Ríos, bueno, tenemos Corrientes, Misiones, después tenemos Formosa, también, bueno, Horas Alta, Jujuy, Catamarca, bueno, La Rioja, tenemos ahí también la escuela número 2, y después tenemos también en San Juan, en Hachal. Más de ahí no hemos, se han repetido en muchas de esas provincias las escuelas. Bueno, todo el arco norte podría ser de este a oeste, se fue cubriendo de distintas escuelas. En el sur es un poco más complicado por la logística, por un montón de cuestiones. Se ha intentado, hemos tratado de tener acercamientos para ver si se podían, pero bueno, dependemos un poco de la necesidad real que nos transmita la provincia, y de que se pueda llegar adelante la obra, con el tema también de todo lo que tiene que ver con los materiales, que a veces hay regiones o lugares que son de muy difícil acceso, o sea, todo influye muchas veces en poder ampliar a otras provincias, ¿no? Pero creo que todo el arco que se ha hecho es bastante importante, ¿no? Exacto. Marcelo, esto de la referencia de clubes argentinos de servicios, ¿hace al nombre también la participación de entidades deportivas o de otro índole? ¿Cuáles son los que están participando en este momento? No, se llaman clubes argentinos de servicio, pero no tiene que ver con el deporte, ¿no? Fue la denominación que se dieron cada uno de los clubes cuando se crearon, ¿no? En su momento, en el año 82, la asociación fue fundada por esos clubes, o sea, son clubes de toda la república, que un día, varias reuniones previas, pero la reunión definitiva que fue en Córdoba, ahí se fundó la asociación por parte de los clubes que ya preexistían, los clubes argentinos de servicio. Bien. Pero bueno, la denominación de clubes no significa que sean clubes. Que sean deportivos, claro. Marcelo, vos, la última que yo te hago, hablabas recién de escuelas primarias, la mayoría, ¿no?, de esta veintena que hay a lo largo, especialmente del norte de nuestro país, pero hablabas de dos escuelas secundarias puntualmente. ¿Dónde se encuentran ellas? Una en Tartagal, y bueno, la otra estoy... Ahora, bueno, no te puedo tampoco estar a lo mejor adelantando, porque hay un proyecto para una escuela también secundaria. Ah, bien. Estamos ahí viendo, a ver... ¿A dónde va? No, bueno, vamos, vamos, lo único que te digo son dos provincias, porque no queremos generar tampoco, ¿viste?, expectativa, pero hay dos proyectos que nosotros estamos ahora evaluando, ya en breve creo que ya vamos a definirlo, que son en Misiones y en Salta. Bien. Así que tenemos, por suerte, siempre tenemos proyectos como para poder seguir. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos en la etapa esta que les contaba antes de evaluación, ¿no? Ajá, bien. De todo el... Claro, de toda la cuestión económica también por la que estamos atravesando. La Rioja tiene su particularidad, ¿no? Nosotros tenemos varios lugares bien alejados, ¿no?, de las zonas urbanas. ¿Hay algún proyecto en sí, puntualmente, para nuestra provincia nuevamente? O si hay algún pedido, ¿cómo hace la gente? Porque por ahí, qué sé yo, la gente que vive muy alejada dice, la verdad que nosotros necesitaríamos una escuela. Se hizo el trámite ya, por ejemplo, para... O desde el Ministerio de Educación y no hubo respuesta. Digo, por ejemplo, un... Lo pongo solo de ejemplo, digamos, como para que nos cuente, sí, cómo hace la gente para que a ustedes les llegue el pedido, que hay necesidad de una escuela en algún punto, de cualquiera de las provincias argentinas. ¿Cómo hacen para comunicarse? ¿Cuál es el contacto con el que se puede llegar a ustedes? Sí, ahora, bueno, yo ahora justo después te iba a decir también la forma que tienen para colaborar. El contacto lo hacen a través de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio. Tenemos páginas... ¿Están en redes sociales también? Sí, sí, sí. Facebook, Instagram, ponen ACAS o Asociación de Clubes Argentinos de Servicio. La raíz, por ejemplo, de nuestro sitio es www.acas.gob.ar, o sea que es directamente la raíz es ACAS. Ajá, bien. Así que nos pueden encontrar ahí y ahí lo que nosotros siempre les proponemos es uno, agradecer infinitamente la difusión, como están haciendo ustedes ahora, por eso se los agradecemos muchísimo, porque a partir de ahí nosotros tomamos contacto con gente que nos escribe o nos manda a veces a la página o llama directamente a ACAS, que ahí están los números de teléfono, está todo en la página, así que se los dejamos ahí, o nos mandan un correo, que ahí también está el correo para que se puedan comunicar, y muchos proyectos los han enviado como un borrador, la comunidad del lugar, otros hemos tomado nosotros conocimiento con otros directores de otras escuelas que nos han dicho, mira, acá cerca hay una escuela que está pasando por tal problema, bueno, así nació esta que te digo yo, que fuimos a chequear, y la persona que fue los vio dando clase abajo de un árbol. En otros momentos se han comunicado en nuestros comienzos, te digo esto, a través de gendarmería, por ejemplo, nos habían marcado dos o tres lugares que estaban necesitando y que estaba todavía, bueno, nosotros nos acercamos siempre al lugar y tratamos de interactuar con la provincia, porque sabemos nosotros que muchas veces las provincias tienen su programa de construcción y de poder llevar adelante determinadas políticas y nosotros tampoco podemos interferir ahí. Entonces, siempre eso es una cuestión de tratar de resultar útiles y de ser un complemento, porque después, nos guste o no, toda la tarea de llevar adelante todo lo que tiene que ver con el material educativo, con todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Claro, ya depende de las provincias. Ya va a depender y también la parte de cargos, entonces nos parece muy feo a lo mejor nosotros instalarnos en una provincia y simplemente poner nuestra voluntad como primer punto. Más allá de que siempre hemos tenido colaboración, no hubo problemas nunca con eso, además ya nos van conociendo en muchas provincias, así que ya cada vez que aparecemos que tenemos algún proyecto ahí dando vuelta, ya nos prestan atención, nos dan todas las facilidades y nos tratan de hacer las cosas un poco más sencillas y bueno, eso también se va ganando a través de los años. Por último, Marcelo, no solamente se agota con la construcción de un edificio, sino que también, como decías, brindan becas, pero también hay asistencia odontológica, hay un seguimiento de recursos, hay un trabajo bastante organizado en relación a lo que estábamos viendo respecto de ACAS, ¿no? Sí, sí, mira, justo ahora, antes de despedirme, te iba justo a comentar esto, hay un programa odontológico que este año se suspendió, pero que se viene haciendo desde hace mucho tiempo con la Universidad de Rosario, la Facultad de Odontología de ahí de Rosario, que es la que viaja con alumnos de la carrera de odontología y visitan, además de escuelas que ellos han visitado siempre, una tarea muy importante que hacen, de prevención para la salud, todo, también visitan nuestras escuelas, últimamente las escuelas nuestras de emisiones, y llevan una importante tarea de prevención, y nosotros cuando vamos, notamos que eso se ha arraigado mucho en comunidades, por ejemplo, comunidades guaraníes, que es muy importante que ellos vayan teniendo hábitos de higiene, un montón de cuestiones que, también llegar un poco de salud y de bienestar también para las comunidades, ¿no? Y además de eso, también tenemos un programa de asociado colaborador, que esto es para que los que quieran participar sin formar un club, porque también podrían formar un club argentino de servicio, juntando nada más que cinco personas y comunicándose con ACA, podrían tranquilamente ver cómo llevar adelante el tema de la formación de un club en cualquier punto del país. Pero además de eso, pueden asociarse como colaboradores, simplemente pagando una cuota mensual, y eso también, el formulario para acceder a asociado colaborador, también lo tienen ahí en la página de... A través de las redes, buenísimo. La última, Marcelo, porque nosotros tenemos la carrera de odontología dentro de la Universidad Nacional de La Rioja, donde estamos ahora, así que también puede ser ahí propicio para que se gestione, tal vez una asistencia odontológica a los chicos de la escuela de Villa Unión, que está relativamente cerca, digamos, dentro del égido de la provincia, pero bueno, también como posibilidad, digo, para extender estos servicios que ustedes brindan. Sí, mira, lo tomo como una muy linda propuesta, porque tranquilamente sería formalizar un convenio con la Universidad de La Rioja y poderlo hacer extensivo a los estudiantes de ahí de La Rioja que quieran hacer su experiencia con el tema odontológico en la escuela. Sería muy lindo eso. Claro que sí. Perfecto. Marcelo, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo. No, no, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Buenas jornadas. Muchas gracias. Que estén un buen día. Hasta luego.